La Tierra La Tierra No sé si podré olvidarte, no sé si me moriré Mi luna y mi sol irán tras de ti, unidos con mis canciones Diciéndote ven, regresa otra vez, no rompas más corazones No sé qué será sin verte, no sé qué vendrá después No sé si podré olvidarte, no sé si me moriré Mi luna y mi sol irán tras de ti, unidos con mis canciones Diciéndote ven, regresa otra vez, no rompas más corazones Ah... No sé si podré olvidarte, no rompas más corazones No sé si podré olvidarte, no rompas más corazones No sé si podré olvidarte, no rompas más corazones